El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue absuelto del cargo que pesaba en su contra de incitación a la insurrección por los disturbios durante la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Luego de ser absuelto, Trump advirtió que continuará defendiendo la grandeza del país y aseguró que su movimiento, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, acaba de empezar. Muchas gracias. Pero este es el resultado final. ¿Tú crees que un juicio político contra Trump ahora tendría éxito? Bueno, también soy de la misma idea que es demasiado tarde y no sé si esto dirá en alguna parte de la Constitución, que no la encuentro, que se le puede hacer un impeachment a una persona que ya no es presidente. Le diría, eso no tendría por qué proceder. Bueno, hay una gran preocupación y miedo de parte de la señora Pelosi y de los demócratas en general, que si se le permitiera, y como esto lo dije justamente en la entrevista que me hiciste el 16 de noviembre del año 2020, dije, si al señor Donald Trump, al presidente Donald Trump, le estuviera permitido, si le permitiesen postular en el 2024, él gana la elección. Y la va a ganar porque justamente Júpiter lo va a favorecer grandemente y va a favorecer a todo aquel que se presenta por segunda vez. Entonces, hay un gran miedo de parte, digamos, de las personas que no quieren que gane él en el 2024. Bien, en el año 2021, dijimos nosotros, a partir de diciembre, y esto fue tremendo, porque si las elecciones en Estados Unidos, permíteme que me desvíe, si las elecciones en Estados Unidos no hubieran sido en noviembre, hubieran sido, digamos, a final de diciembre, las ganaba Donald Trump. Bien, entonces, a partir del 21 de diciembre, las fuerzas cósmicas, con toda la brusquedad que se ha vivido el 6 de enero, que se tomó el Capitolio, por parte, entre comillas, de trumpistas, las fuerzas cósmicas favorecen a Donald Trump en el año 2021. Por lo tanto, no procede del impeachment. Sería demasiado forzado el tema del impeachment, de alumnarlo a él políticamente para el 2024. No tiene cabida, o sea, no puede darse un resultado en contra de él, porque el cielo, Júpiter, pasando por Acuario, lo favorece. En todo caso, deberían esperar que llegue el 2022. En el 2022, él ya no tiene la protección del planeta Júpiter, y encontrarían de una u otra manera un post-impeachment para poder anularlo para el año 2024. Perdóname que termine aquí. Entonces, él juramentó a las 11.49 y estamos viendo que la China tiene una gran potencia, fuerza sobre Estados Unidos, por encima de Estados Unidos, por más que, digamos, se quiera presentar la imagen de rivalidad entre ambos. Entonces, digo, se está dando la razón al señor Donald Trump, digamos, de querer frenar a la China para que no avance, y vemos que con el señor Biden no va a ocurrir eso. Entonces, ya se está dando la razón a Donald Trump desde el momento de la juramentación, y a lo largo de 2021, de una u otra manera, se le va a dar la razón a él, y digo, entonces, no va a producirse un impeachment. No hay forma, cósmicamente hablando.